Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa San Lucas capítulo 2 versículos 3 y 14 nos dice Irrepentidamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres Escucharás estas palabras en los villancicos de Navidad, en los juegos de Navidad, en las tarjetas de Navidad Es posible que las hayamos oído tantas veces que se nos haya perdido el verdadero significado del mensaje de los ángeles Buena voluntad para con los hombres Ahora, si te detienes a pensarlo, esas son algunas de las palabras más poderosas que están registradas en las páginas de la Biblia La raza humana en su totalidad le ha dado la espalda a Dios Adorando cualquier cosa y todas las cosas menos al Creador Nuestros actos impíos han introducido miserias y dolores inefables en el universo Nuestros antepasados en la fe apedrearon a los profetas que Dios envió Y llegaron tan lejos, en algunas ocasiones, como para ofrecer a sus hijos en los brazos de un ídolo de hierro llamado Moloc Han muerto millones de personas en las sangrientas guerras que nosotros hemos iniciado Y usamos a las personas como baldosas descartables en nuestro camino hacia la gloria Y a pesar de todo eso, el mensaje de Dios es buena voluntad para con los hombres Me hace recordar el pasaje que dice el libro de Jeremías, el capítulo 29 En el que Dios envía un mensaje poco usual a una nación excesivamente rebelde Y él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Ahora dime, ¿qué clase de Dios es este que a pesar de nuestro desprecio hacia Él Y nuestro odio hacia los demás Aún tiene el corazón ardiente por el deseo de vernos a salvo en su reino para siempre? ¿Qué clase de amor es el que lo hace querer preservarnos a cualquier costo Aún al costo de sujetar a su Hijo a la humillación de sufrir la cruz? No olvides que cuando el Cristo niño entra en nuestra existencia Cuando el Hijo de Dios se convirtió en un ser humano de carne y sangre El Padre sabía exactamente cuál sería el final de su camino sobre la tierra Las profecías del Antiguo Testamento dicen claramente que la cruz es una conclusión anticipada Pero aunque el Padre sabía que esta raza humana sedienta de sangre Se congregaría al pie de la cruz Y se burlaría de su Hijo con los términos más vergonzosos que se puedan imaginar Su corazón estaba lleno de buena voluntad para con nosotros Porque de tal manera amó Dios al mundo Nos dice la Biblia Que dio a su Hijo único Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Y yo quiero que pienses por unos instantes en esto Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria Dios lo protegió en la hendidura de una roca Y pasó rápidamente mostrándole apenas lo mínimo para no matarlo Pero la Biblia dice en un pasaje algo destacable acerca de la gloria de Dios Se encuentra en Éxodo 33, 19 Y le respondió Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Ahora toma todos estos elementos Y vuelve a leer nuestro versículo de hoy en San Lucas Donde cuenta una historia que deja realmente sin aliento Dice Gloria a Dios allá en lo alto Y en la tierra paz Y buena voluntad para con los hombres Esa es la verdad acerca del Dios a quien servimos Pero también es una fuente de esperanza Que nos muestra una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!